... Estamos pensando que es uno de los partidos más importantes que vamos a jugar en el campeonato porque es un equipo que viene a los puntos de nosotros y cuando uno juega con un equipo que viene a los puntos yendo primero se dice que se juegan cuatro, ¿no? Porque dos que se alejan más o dos que pierden y lo alcanzan. ¿El equipo ya está más o menos confirmado? No por esa misma razón de que muchos lesionados, pero de no poder jugar Justi jugaría Enrique de marcador de puntos y pasaría a Ríos al mediocampo. Bueno, ¿el episodio de Enrique cómo está, Pastoreza? Es importante que la audiencia sepa que no hay ningún episodio de Enrique, es un componente más de un plantel profesional en el cual el domingo tuve que jugar en tercera división para yo saber, pero más que para saber, para que se entienda de que hay tácticas que se hacen en base a disciplina, que uno tiene que concurrir así como cuando ellos, el club no lo pague, tienen que venir a reclamarme a mí y ser yo el encargado de ir a solicitarle a los dirigentes que lo paguen, ellos también tienen que acatar lo que yo disponga en ese momento. Él es un integrante, aquí hay un plantel que cualquiera lo puede integrar al equipo y cualquiera puede quedar afuera. En esta oportunidad le tocó a él.